En Chile, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda de la Cámara de Diputados han aprobado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés. En la siguiente etapa, el acuerdo será revisado por el Pleno de la Cámara para que se cumpla con su trámite constitucional. Con la idea de fortalecer la política de libre comercio que Chile viene implementando, la Cámara de Diputados avanza en la tramitación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, uno de los acuerdos más relevantes para la economía de la nación sudamericana. Así lo confirmaron desde la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. El CPTPP para nosotros constituye un esfuerzo de integración en el Asia Pacífico muy relevante. Es un acuerdo muy moderno desde el punto de vista de las disciplinas que contiene. Se hace cargo en ese sentido de los principales desafíos que presenta el comercio internacional en la actualidad. Para el Ejecutivo chileno, hacer parte de este acuerdo comercial es clave en el fortalecimiento de la matriz económica del país, por la relevancia de este en las exportaciones. De ahí que esperen con expectativa el trámite completo que cursa la propuesta en el Poder Legislativo. Debe tener un impacto importante en cómo aborda, por ejemplo, materias tan importantes para nuestras exportaciones como, por ejemplo, en el ámbito de las barras no arancelarias, en donde establece disciplinas claras, de mayor transparencia, de mayor objetividad para asegurar que nuestras exportaciones puedan ingresar a los distintos mercados de una forma segura, previsible y con certeza. Para los diputados oficialistas, Chile debe hacer parte de este acuerdo. Aseguran que aunque tiene tratados de libre comercio firmados con todos los países que buscan integrar el pacto, con la iniciativa se pueden fortalecer los lazos y lograr mejores condiciones para el comercio exterior de Chile. Para nosotros este tratado significa profundizar y reafirmar una política de comercio que ha tenido Chile en los últimos 30 años. De hecho, nosotros ya tenemos tratados de libre comercio con todos los países que van a componer este nuevo tratado de libre comercio. Pero lo que significa para nosotros es profundizar, incorporar miles de nuevos productos a un mercado que excede por muchos millones al mercado chileno. Se espera que en los próximos días el documento que ya recibió Luz Verde en las respectivas comisiones, sea votado en el Pleno de la Cámara de Diputados y así finalice su trámite legislativo. Actualmente Chile se posiciona como el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados en el mundo, alcanzando 26 acuerdos con 64 países, lo que representan el 63% de la población mundial y el 86,3% del PIB global. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.